A Lazy también, por ahí Bocelli, Beto Espínola, Cerro que quiere el gol, River aguanta con 10, aquí no se entró, gol, patiño, gol, gol, de Cerro, parteño, patiño de cabeza, lo que tanto se le había negado al equipo del Chiquiarse, el capitán llegó y metió un cabezazo que se desfía en la pierna de Alex Garceta y deja sin chance a Cristóforo.